Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de programación con PHP 7 MBC práctico que sigues a través de www.videoguiontutoriales.net Bien Cibernauta, en este video número 3 de nuestro curso vamos a ver como crear nuestro primer controlador Es más, vamos a crear varios controladores, pero en este video vamos a ver como comenzamos a utilizar esta herramienta de MBC Comencemos Bien, en primer lugar aquí dejamos nuestro archivo en el video pasado, en el index, vamos a quitarle estos tags de aquí Y en la parte aquí de index, donde le colocamos hola mundo desde PHP 7 con propósitos de prueba Vamos a comenzar a colocar las instrucciones que van a llevar nuestro proyecto Por ejemplo, aquí donde vamos a comenzar a evaluar si existe is set Ok, aquí lo tenemos Una llamada A una vista Por ejemplo, $get $-get Y aquí llamaría a una vista Por ejemplo, $get ¿Sí? Entonces, esto puede dar ¿Verdadero o $falso? ¿Ok? Entonces, vamos a evaluar en primer lugar ¿Qué pasaría si nos da $falso? Por ejemplo, $else Si da $falso Vamos a hacer lo siguiente Vamos a hacer una llamada con el include Hacia Nuestra carpeta B Núcleo Controladores ¿Sí? Núcleo controladores Vamos a ver Núcleo Controllers Y dentro de núcleo controllers Nosotros vamos a tener un archivito que vamos a llamar index controller php Todos los controladores van a tener esta nomenclatura ¿Ok? Van a terminar siempre en controller.php Entonces Al yo colocar index Esta parte de controller.php Me indica que es Un controlador De nombre index Muy bien Como él Yo no lo tengo Es decir Si yo ejecuto esto Tal cual Lo tengo acá Él me va a dar un error Porque no encuentra En la línea número 6 Él no encuentra aquí A un index controller Eso es lo que me está diciendo aquí Index controller Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente Nos venimos aquí En la parte de controllers Y creamos un nuevo archivo ¿Cómo lo vamos a llamar? Index controller PHP Entonces ¿Qué voy a colocar aquí Dentro de mi index controller.php? Bueno, cualquier mensaje Puedo indicarle que es Este es mi controlador Index Así Simplemente este mensaje Veamos Si él hace ahora aquí La redirección Aquí lo vemos Este es mi controlador index Él me muestra El contenido De lo que tiene El controlador ¿Ok? Si yo coloco una instrucción Él me va a mostrar Obviamente La impresión De esa Instrucción Ahora ¿Qué pasa aquí Si nosotros Evaluamos Que existe En realidad Una Vista ¿Ok? Entonces Si esto es cierto Si el archivo existe Entonces Colocamos así La evaluación If Files Exists Entonces Ven Aquí yo voy a hacer Lo siguiente Si ven No te ve Le voy a decir La ruta Que sería Núcleo Slash Controllers Si Entonces ¿Qué hago aquí Si ven No te ve Necesito Colocarle El nombre Del archivo Pero como Yo necesito Que También Este nombre Del archivo Sea A su vez Forzado A letras Minúsculas Entonces Utilizo Mi función Str To Lower Aquí lo tengo Str To Lower ¿Y qué voy a pasar aquí? Bueno Aquí voy a pasar Mi Dollar Get View Dollar Get View ¿Ok? Eso es lo que voy a pasar Aquí adentro Dollar Get View Ahora ve Para no Enredarnos Aquí Aquí tenemos Dos paréntesis Para cerrar ¿Si? Entonces Ve Tenemos Tres que abren Y cuatro que cierran Entonces Luego Que yo coloque Mi Str Lower Ok Yo le tengo Que indicar Punto Y voy a seguir Concatenando En esta ocasión Voy a concatenar Con La palabra Controller Punto PHP Y aquí Si coloco Mi Mi Ahora ve ¿Por qué Yo hago esto? Si ven Out Aquí Controller Punto PHP Aquí no es Files Exist Si no es File Exist ¿Ok? No es con S Sino con Sin la S Sin plural ¿Por qué Añado yo Aquí Controller Porque Le estoy Indicando Si Le estoy Indicando Si existe En realidad Un archivo Suponte Que ese Archivo Se llame Cliente Eso es Lo que va Aquí Sería Entonces El archivo Suponte Que se Llame Cliente Entonces Sería Cliente Controller Punto PHP Si Entonces Allí No hay Inconveniente ¿Qué Voy a Colocar A Continuación Después Que haga Esta Verificación Bueno Como es Otro If ¿Verdad? Ahora con el File Exists Tengo Otras Dos Opciones Else Y Cierro Acá Entonces Aquí Yo debería Llamar A un Controlador Y a ¿Cuál Controlador Voy a Llamar Yo aquí Dentro De mi Include Dentro De mi Include Yo voy a Llamar Comilla Comilla Punto Y Coma Yo voy a Llamar Todo Esto Que ves Aquí Adentro Si Todo Esto Que ves Aquí Adentro Vamos A ver Control C Esto Sería Lo Aquí Déjame Ver Así Así Perfecto Sería Include De mi Archivo En caso Contrario Sería Otro Include Pero Tendría Tendría Que ser Más Similar A este Que tengo Aquí abajo Solo Que le Cambio El Nombre El Nombre Sería Error Por ejemplo Error Controller Si Este error Controller No existe Pero Pero Acá Yo me Puedo Crear Un Controlador Que se Llame Por Ejemplo Disculpa Dentro De No dentro De Views Escape Sino Dentro De Controllers Si Un Nuevo Archivo Que Yo lo Voy a Llamar Por Ejemplo Cliente Controller Punto PHP Para Respetar La Sintaxis Ok Entonces Aquí Yo digo Opción Verdadera Y En Caso Contrario Me Crearía A Error Controller PHP Aquí Le Diría Opción Falso Perfecto Obviamente Cibernauta Él Aquí Lo que Está Esperando Es que Nosotros Le Indiquemos La Ruta Completa Para Poder Mostrar El Contenido De El Controlador Ok Pero Como Vamos A Darle Un Poquito Más De Estilo A esta Parte Del error Del Controlador Vamos a Continuar En el Video Número 4 De Esta Serie Ya Hemos Creado Entonces La Estructura Y Sabemos Cómo Llamar Con El Include Y Evaluar Con El EZ Y El File Exists Ok Te mando Un abrazo Y nos Vemos En el Video Número 4 De Esta Serie Hasta Entonces Date 10 8 11 30 11 12 13 13 15 20 26 22 22 25 Gracias.